Titular aquí en Alemania y también en Colombia, porque tardó años, pero finalmente Alemania da el paso y devuelve a Colombia dos titulares, dos invaluables máscaras de la cultura Kogi. Y lo hizo posible hoy la Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, que entregó las reliquias en el marco de ese encuentro oficial aquí en Berlín del actor presidente colombiano Gustavo Petro y el presidente federal alemán Frank Walter Steinmeier. Fue un largo camino. El primer paso con el Estado alemán lo logró dar en el año 2013 el entonces embajador de Colombia aquí en Alemania, Juan Mayr Maldonado. Más en el siguiente informe. Berlín devuelve a Colombia estas máscaras precolombinas de los Kogi. Datan del siglo XV y permanecieron en el país hasta que el etnólogo alemán Konrad Theodor Preuss las compró en 1915 para sacarlas de Colombia. Las dos máscaras que han estado más de un siglo en un museo aquí en Berlín son sagradas para los Kogi. Pero también para toda Colombia el valor de estas máscaras va más allá del arte. Yo tengo aquí las protecciones Kogi. Siempre las he tenido desde que era joven. Quizás por eso estoy vivo. Estuve un mes viviendo con el pueblo Kogi en San Antonio, Sierra Nevada. Los Kogi le llaman el corazón del mundo. Un mundo ancestral que el presidente colombiano ensalzó en Berlín. Partiendo de los hermanos Huitoto que sobrevivieron 40 días en el bosque gracias a sus saberes ancestrales, Petro recordó también los logros del líder de los UBA para impedir que una petrolera arrasara su tierra. Decía, si sale el petróleo es como si saliera la sangre de la tierra y la humanidad muere. Y esa frase quedó allí hace décadas. Y resulta que hoy la misma ciencia occidental dice lo mismo. El presidente colombiano está decidido a que la extracción de petróleo en Colombia sea cosa del pasado, pese a la férrea oposición de uno de sus predecesores, Juan Manuel Santos. Con ayuda de Alemania, Petro quiere impulsar la exportación de hidrógeno verde. Por eso aquí en Berlín, en la Embajada de Colombia, los titulares de los Ministerios de Minas y Comercio firmaron un memorando de entendimiento para promover la producción y el uso del hidrógeno. De esa alianza a Alemania se promete energía limpia. Pero este nuevo acercamiento a Berlín también genera expectativas en Colombia. País de la belleza con la sangre derramada. Desequilibrio que tenemos que corregir. Alemania se ha juntado con nosotros en ese esfuerzo. Para que sea simplemente el país de la belleza sin la sangre derramada. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, finalizó este viernes su primera visita oficial a Berlín con un encuentro con el canciller federal Olaf Scholz, con quien dialogó por más de una hora y luego ambos líderes concedieron una rueda de prensa conjunta en la que hablaron sobre cambio climático, sobre el apoyo de Alemania a la paz en Colombia, también sobre la próxima cumbre de la Unión Europea, CELAC, que tendrá lugar en Bruselas a mediados de julio, entre otros temas. Antes de este encuentro, el presidente colombiano fue recibido con honores militares por el presidente alemán Frank Walter Steinmayer, quien además de restituir a Colombia dos máscaras Kogis, habló de una posible visita a Colombia tras una invitación del presidente Gustavo Petro, una visita que se espera se produzca en el segundo semestre de este año. La agenda del presidente Gustavo Petro en Berlín también incluyó encuentros con la presidenta del Bundestag, Berbel Bas, con empresarios alemanes, así como con miembros de la comunidad colombiana residentes aquí en Alemania. Sin embargo, el presidente colombiano evitó referirse a temas polémicos que ocupan la política interna y ha preferido concentrarse en la agenda bilateral con Alemania en el marco de este primer viaje a Berlín. Devolver tesoros ajenos o malhabidos en época colonial, Alemania es uno de los muy pocos países que han comenzado a dar ese paso y lo hizo con parte de los bronces de Benina, Nigeria, y ahora lo hace con las máscaras Koki al Estado de Colombia. Y queremos profundizar en este asunto y lo hacemos aquí en Berlín con la señora Romy Kjola, quien es antropóloga asociada, científica en el proyecto de objetos de contextos coloniales. Señora Kjola, muy bienvenida. Y hablemos, por favor, del valor de este acto de entrega de la Fundación Patrimonio Cultural Prusiano a las autoridades colombianas. ¿Por qué se trata de un nuevo hito? Muy buenas tardes. En primer lugar, hay que mencionar que el gobierno alemán tiene reglas constituidas cuando restituye un objeto que hasta entonces solo trataron las colonias alemanas. Es decir, restituyeron objetos, por ejemplo, a Benin, porque el contexto de su adquisición fue la colonia alemana. Y la manera de adquirir los objetos fueron, por ejemplo, saqueos, robos, incendiarios. Es decir, estamos hablando de una violencia extrema. En el caso de las máscaras de los Kobi, el caso es diferente. Entonces, estamos hablando de un alto valor cultural de estos objetos que radica en la historia de su comunidad de origen. Y este caso es novedadoso en el contexto alemán, que duelvan o que restituyan objetos por su alto valor cultural. Entendemos, señora. Quiero hablar, las máscaras Kobi no son los únicos tesoros coloniales en museos alemanes. ¿Cuál es la política que está siguiendo Alemania para devolverlos y para resarcirse también de ese pasado colonial incómodo? El próximo paso es, y de hecho ya estamos en ello, yo trabajo en la Biblioteca Digital Alemana, que tiene como tarea principal dar acceso digital a la herencia cultural alemana. Y en esta misma institución estamos creando una plataforma, un portal, que dará a conocer el año que viene todos los objetos de contextos coloniales que se ubican en museos alemanes. Es decir, desde todos los ángulos mundiales, personas pueden adquirir a la página y buscar qué es lo que hay de su comunidad de origen o de su país en museos alemanes. Es como un portal central, un acceso central. Suena muy buena noticia, señora Romy Kjola, antropóloga. Muchas gracias por su tiempo y hasta pronto. Mucho gusto a este pronto.